La búsqueda se realizaba desde el pasado 9 de mayo. Pedro David Retamosa, de 39 años, salió a cazar como lo hacía habitualmente en campos de la zona suroeste de Florida, en costas del Arroyo Pintado. El hombre salió solo. Llevaba una mochila, un faro piloto, un cuchillo y una chumbera adaptada a rifle, así como su teléfono celular, todo lo cual fue encontrado junto a él. El cuerpo fue encontrado en horas de la mañana del domingo en una zona próxima donde inicialmente había dado el último registro la señal del teléfono celular. Además de no volver, su teléfono se conectó por última vez en un radio de 300 metros próximo a la zona del Arroyo, en donde estaba siendo buscado. Durante los primeros días, la búsqueda pasó cerca de ese punto, pero no se lo vio. De los primeros datos de la investigación, surgió que el hombre tenía un disparo del propio rifle que le causó la muerte y ahora el análisis forense y científico buscará determinar la circunstancia accidental del caso.